Vamos a seguir con más temas aquí en el Purgatorio y no soy yo Y es que nos metimos en el cuarto hotel de Gladys Brandao Antes de que ella se fuera para conocer el closet o la ropa que se iba a llevar para el Miss Universo Y aquí conociendo el closet de tenemos a Gladys Brandao Pero es un closet exclusivo y especial porque es el closet que ella va a llevar hacia el Miss Universo Cuéntame, ¿qué tenemos aquí? Esto es un vestido para llevarse a un concurso internacional Mira, todo esto está hecho para que tú puedas montar, desmontarlo Aquí adentro está todo el vestido, pero ya está todo empacado Por acá tengo más zapatos, como ustedes verán, pues es Las Vegas, así que es mucho show, mucho brillo Por eso tenemos también estos abrigos así como de peluche Está espectacular Sí, ¿te gusta? Me encanta Te lo presto cuando regreses Miren, señoras y señores, me dijo que me lo iba a prestar Yo se lo voy a prestar, aquí está la promesa Bueno, mi bandera de Panamá que no puede faltar Mira este vestido que me mandaron a hacer en un color verde esmeralda Que era el color que yo quería utilizar en la noche final del Miss Panamá Entonces ya que no se pudo en aquel momento, igual digo, qué bueno que no fue porque entonces ¿Vas a estornar ahora? Sí, lo voy a usar ahora Mira este vestido también del diseñador Alejandro Fajardo Es un diseñador venezolano que es quien me está haciendo también el vestido de noche De la noche final, es un vestido muy bonito Estilo así como Elvis Aquí vienen las joyas que, bueno, hay que cuidarlas Porque ahí hay cositas hasta de la abuela Así que uno tiene que tener mucho cuidado ¿Tú te imaginas que se me... Especialmente para mí Que no se diga Que no se diga que no se compró Se compraron, aquí están todos Y bueno, muchas cosas también que son mías A mí me encanta todo esto como del brillo, el glamour Hació lupo y esplendor Hació lupo y esplendor como una divina tableña que soy Orgullosa de mis raíces Y bueno, eso es lo que vamos a sacar en Las Vegas Oye, me gustó la intriga de la Gladys Ella me lo compró para que no se diga Especialmente para mí La organización utiliza cosas recicladas con todas las mises Exacto Ella tiró su intriguita, me gusta Oye, y hablando de Gladys, por ahí mismo nos vamos Porque ustedes saben que la Gladys, ella era bailarina Bueno, es, era, es, whatever Pero ella le mete al dance y esas cosas Y ella en su talent show allá en Miss Universo Va a ser, obviamente, va a bailar Y su novio, VK, le preparó un... Remix Para que se lo llevara para allá Y está súper orgulloso Hasta le ayudó a hacer las maletas Vamos a ver qué fue lo que le hizo VK Más que todo era un remix de canciones ya creadas O sea, no fue algo que hice como desde cero Sino que como estamos contra el tiempo y todas las cosas Se hizo más que todo fue un remix Que hacen cuando uno hace una canción Y le meto esto, le meto lo otro Últimamente como de un minuto y algo por ahí Fue puras canciones que ella misma descubrió Ella, canciones que a ella le gustan y que hablan de Panamá Pues ella me mandó la idea Entonces ya yo le metí como un minuto Que como me explico Ya ella tenía una idea Con los asesores de ella que estaban haciendo esto El tema del talento y eso Y ahí yo lo hice Bueno, apoyándola a lo que necesite La mayoría de las veces no Se me ha necesitado tanto Porque ella tiene que estar aquí Que si peinas Y yo no ando peinando Ni bien, ni esto, ni lo otro Así que más que todo apoyándola Como que Necesito que me iba a estar al lado Necesito de eso Apoyo emocional más que todo Deseándole muchas bendiciones Y que fuera ella misma Porque ella sabe que Dios está con ella Así que a pasarla bien A disfrutar del concurso Y a representar más que todo a Panamá Oye, qué bonito BK Me encanta este chico Me encanta esta relación de ellos Como la han llevado Y hay públicamente Tanto tiempo Y han sobrevivido a todo Exacto, han sobrevivido a todo Y la verdad es que nunca he visto Así como un escándalo de ellos Ni nada Siempre son mensajes bonitos Y qué bueno que la apoye Porque no es fácil No debe ser fácil Ser novio de una Miss Panamá Tampoco es fácil ser novio de BK Y él es bien guapo Bueno, sí Tiene razón Los dos son muy guapos Los van también enredados Cada uno en su mundo Así que eso también puede Que ayude un poquito A que se mantenga distraído Bastante tiempo Oye, y tampoco es fácil Ser Miss Universo Tampoco Pero Miss Universo Para Miss Panamá Miss Panamá Para Miss Universo El orden de los factores No altera el producto Ella, si es que la muchachita Le va para la pega Así se llama El universo Miss Panamá Ella, el asunto Es que ella llegó Y ya está siendo Centro de críticas Y no muy positivas Que diga Vamos a ver el vestido de noche Que es el meollo Del asunto De las críticas Ese es el vestido Ni va a ser verde rubí No, mami No El vestido es de Alejandro Fajardo Fue el diseñador del vestido Para la sesión de fotos Y como la han criticado, Juana Sí, la han criticado bastante Y se dice que ese vestido Se lo ofrecieron a la Miss Mundo Pero la Miss Mundo dijo Pero entonces Pero como yo sabía O sea, si los únicos que sabían En realidad Que se lo habían ofrecido A Diana Entonces Esa intriga vino De parte De la misma organización ¿Alguien tuvo que filtrar Esta información? Mira, aquí dice Una de las críticas Sidney Arroa Sidney Michi Dice No me gusta Gladys El vestido Ni el maquillaje Ni el cabello Bueno, para eso pon que nada Acá estabas mejor Porfa, más alegre Tu maquillaje Y menos ondas Y vestidos más ajustados Tienes hermosa figura Bendiciones Eh... Sábalo Sácalo mejor de ti Porque eres bella Mira, yo Me parece que se veía divina De verdad Y sí me gustó el cabello Tengo entendido que le criticaron el cabello Y a mí sí me gustó Sí Pero cuando ella dijo Más brillo ¿Sabes qué? Sí puede tener razón Porque yo tengo entendido Que ella me hizo como una prueba de maquillaje Que ella quería algo a lo que le llené Pero sí la siento como muy mate Y ella misma lo dijo Mostrándose un poco de zapatos Que estaban llenos de pepas Que las vegas es brillo Y es, yo qué sé Verso, pluma, flor Ajá Entonces yo sí siento que Tal vez sí es cierto Le falta un poco Para mí se veía divina Pero yo no soy así como rimbombante Yo creo que en verdad Yo creo que en verdad El lugar no tiene nada que ver Ojo, creo Es verdad, a mi universo Igual le gusta el verso, pluma, flor Puede ser un desierto Igual tiene que verte bien Porque puede ser No sé Yo creo que puede ser O sea, en Panamá En Las Vegas En el lugar más aburrido del planeta Igual tú necesitas sobresalir Pero Hay gente que también Salió a defender el traje Por ejemplo Vemos a Anaís Solís Dice Uy, qué bien que lo heredó Porque le queda espectacular En su punto Belleza de vestido Para nuestra Miss Panamá También dice Viquei, obviamente Dice Yo lo que veo es un cuerpazo Felicidades, mi amor Estoy orgulloso de ti Eso es fuerza Apoyo Yo lo que pienso del cabello Es que pareciese No sé Que no tuviera tantas extensiones puestas Entonces La espalda No, sino que la gente está acostumbrada a verla Con más cabello Y siento que en eso Lo hicieron como más como estilo ¿Sabes? Como de los años Yo creo que lo que Ojo Es mi teoría Yo creo que lo que pasa es que El traje era lo suficiente llamativo Sí Abombado Arriba Abierto Escote Busto Pero el cabello muy llamativo Yo en tal caso hubiera hecho Un recogido Un peinado más sencillo Ojo Pero no recogido boda señora Algo mucho más No sé Cabello liso Plancha Algo más sencillo El peinado está divino Pero creo que Tal vez Es el conjunto De las cosas Porque el maquillaje me encanta El peinado me encanta El traje me encanta Pero creo que me hubiera encantado Por separar Yo quiero saber ¿Qué opinas Juana? Porque tú eres mi icono De boda Mira yo Yo tengo otra fotito Tengo otra fotito En traje de baño Y mira lo que a mí me molesta Esa fotito Es que ella tiene otro color De vestida de baño Pero eso me gusta Pero sí Pero debió haber estado En el centro Ahí la que Ahí le damos A Juana, a Josibel Y a ti a Juana Exacto Lo mismo que me pasa En las fotos De arroba Cholibustv Cuando me monto Con esta chupacabra Que son altísimas Dale chiquitita Y dice Y a Heidi Y yo tenemos que Tarde ¿Dónde te pones Heidi? Mira lo que puso Mira lo que puso Una usuaria Dice Anhela Anhela piel ¿Con qué? Dice ¿Por qué no la dejaron sola Posando en traje de baño? Me parece que no quieren dejar Que nuestra Miss Se luzca Yo no puedo explicar Porque cuando hacen La sesión de fotos De embestido de baño Hacen fotos individuales Y hacen fotos en grupo No es que unas individuales Y las otras en grupo No Todas las Miss Tienen su foto individual Y después hacen grupos De tres en tres ¿Quién sabe cómo las escogen? Tal vez son las primeras tres Que están listas ¿Quién sabe cómo es eso? Tómbola, algo Algo Pero todas tienen Sus fotos individuales Además Sorry Sí, es cierto La ponen con Dos mujeres altas Pero digo Igual no es tabú Gladys no es alta Entonces o sea No podemos pedir Es como si Nosotras fuéramos Nosotras tres Pónganse de pie Vamos a recrear la foto La foto, ¿no? El vestido de baño Close up, close up Ahí está ¿Cómo que de eso? Yo entiendo a la Gladys No me parece Hazla que le hicieron a Gladys Ella me proyectó Ella me proyectó Es recrear la foto de Gladys Ella dos a la izquierda Y tú a la derecha Ellas dos pegadas A la izquierda Y tú a la derecha Así es la foto de Gladys Es que, ajá Al otro lado, Juan No, abajo Pero ponte abajo Igualdad Ahí la volteamos Tengo la nalga De la vaca Amanda, contrólate Que no se te salga nada Porque nos matas a Juana Ay, ¿por qué no nos metemos Al mismo universo? Dale Es verdad lo que dice Amanda ¿Te imaginas que hemos juntado Oye, todo el mundo sabe Que Gladys es chiquita Y por lo menos Y no necesitas ser por tamaño Si eres más bonita o no Simplemente si eres chiquita y bonita Y aparte ¿Alguien a qué más le criticaron? El mismo universo conciencia Es cuestión de negocio Hasta igual Oye, ¿y sabes qué más le criticaron? Oye Le criticaron la Bemba Ni la Bemba Dicen que la Bemba ¿Qué es lo que dice? Ni la Bemba se quedó por fuera Dice este usuario Eres simpática Pero por favor No te pongas maquillaje Que te hagan ver los labios grandes Porque se te ven feos No van con tu cara Con tus labios chicos Está bien No imites a Chedri Por favor Suerte A mí lo que más me molesta De esa foto Es el dedo del pie Mira, no me gusta Mírala No me gusta el dedo del pie Y ya, Dios mío Dejen a la mujer vivir Ahora Chedri es la única Que tiene labios grandes Entonces Chedri se copia De Angelina Jolie Mira, el lunar Que tiene en el pecho Tampoco me gusta conciencia A mí también Me molesta Que todo el mundo Se cree misosólogo Y yo soy lo suficientemente humilde Ni siquiera me interesa Ser misosóloga Como para decir Que yo no sé nada Y que mi opinión Sobre este tema Es nula Entonces yo no entiendo Por qué la gente Que la se cae dueña O sea Por eso es que dicen Que las opiniones son Son como los Y que todo el mundo Tiene una Y todas huelen a Por eso es que dicen eso Que todo el mundo Es aquel experto De todo ahora Que tenemos redes sociales Pero coño A Yomachi le daban palo Y ahora que Gladys También Nadie les parece bien Ojo Es que siempre le van a dar palo Hasta que La man gana O la man demuestre O la man no lo que Y ahora todo el mundo La va a amar Porque así es el panameño Y el panameño lo critica todo Yo la verdad Si criticaba bastante a Yomachi Yo lo que sí sé Lo que es bueno Lo que es bueno de Gladys Es que ella se le resbala eso Ella está en su mundo Ella dice Hable lo que hablen Yo me voy a gozar Este concurso Yo la voy a pasar bien Y si bueno Y si no gano No gane Pero créanme Que las oportunidades Se abren a las personas Que tienen actitud Y ella no va a ser bien Claro Ajá Tú eras mi también Conciente No Yo asesoro Mister Yo hablé con la conciencia De Gladys Esta pretty Corea en Las Vegas Y yo estoy acá con Es que tú eres amigo De Gladys Conciente De la conciencia De Gladys De la conciencia De Gladys De Gladys De Gladys De Gladys